¡Amigos! Comienza una nueva era. Amigos, el principio del fin. Compañeros, de los cambas es la última temporada que vamos a poder disfrutar en este canal de Saint Seiya. Ha sido un viaje espectacular y por supuesto tenemos que gozarnos esta parte de forma increíble. Como esto va a ir para YouTube, quiero comentar también de cerca a YouTube algo muy importante. Y es que, tras terminar Saint Seiya, obviamente tiene que ser sustituido por otro anime. ¿Ese otro anime lo vas a poder elegir tú? Sí, sí, tú que me estás viendo a través de Instagram. Este Instagram será nada más y nada menos que arroba daviscrash, donde podrás votar por el anime sustituto de Saint Seiya. Aparte en Instagram, pues estoy creando contenido de forma totalmente exclusiva ahí. Vídeos con vosotros, donde vosotros me comentáis cosas que os pregunto y salís en próximos vídeos, como escenas guapas que os han gustado del anime antiguo. Y estamos viendo como por clips en Instagram esas escenas de Saint Seiya. Está muy guapo, lo estoy pasando muy bien. Y por supuesto, pues también respondiendo varios comentarios o mensajes que me mandáis por ahí. ¿Vale? Ahí tenéis el Instagram en el chat. ¿Vale? Muchas gracias, Luciano, por poner el comando Insta, que os sale el link, arroba daviscrash. Y ahora sí, comenzamos con The Lost Canvas, chicos. Desde la era mitológica, cada 243 años se repite la guerra entre la diosa Atena y Hades, el rey del inframundo. Ahora, una nueva guerra santa está a punto de comenzar. ¿Vale? Cuando el mal surge en la tierra, reaparecen los caballeros de la esperanza, los caballeros de Atena. ¿Vale? Ellos visten las armaduras que representan las 88 constelaciones y mantienen la paz a costa de sus vidas. Hostia, pero que dibujo más raro, ¿no? ¿Qué es lo que se descarga en el cielo y estremece en la tierra? Europa, siglo XVIII. ¿Europa? ¿El personaje o el continente? Ven aquí. Rayos, maldito perro. No te escaparás. ¿Habiste eso? Sí le di. Yo le daré en la cabeza. ¡Perfecto! Hostia, ¿me quieres? Un momento. Vale, vale, me suena, me suena. Basta, por favor. ¿Qué cosa? Oye, pareces una pequeña niña con esa cara. Claro, es que... Pero si yo conozco a este niño. Vive en el orfanato que está cerca del pueblo. Viene a la iglesia de la ciudad para tomar clases de pintura. Y este se parecería a Meliodas. Oye, tú, devuélveme ya al cachorro. Se lo merece por haberse comido nuestro almuerzo. Ahora le daremos una lección. Por favor, no sean tan crueles con él. ¿Y qué te importa? ¿Sabes cuánto nos costó comprar nuestra comida? ¿Eh? Entonces, acepten esta pintura roja. A cambio del perro, por favor. ¿Pintura roja? Yo fui a comprarla a la ciudad. Y si la venden, al menos podrán comprar algo de pan. Bien, entonces la venderemos. Claro, a cambio del cachorro podremos comer algo más que pan. Nos fue mejor así. Oye, vamos a comprar leche. Qué grande, ¿no? Todo va a salir bien. ¡Nada de bien! ¡Tenma! Este va a ser el prota. ¡Ay, Tenma! ¡Tonto! ¿En qué demonios estás pensando? ¿Cuántos días crees que tendrás que trabajar para comprar esa pintura nuevamente? Si quieres pintar de nuevo, debes... ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Pero Seiya! ¡Tenma, eres un ser muy cruel! ¡Ellos no tienen comida ni dinero! ¡Pero! Además, ¿qué? ¡Odio que resuelvas las cosas usando la violencia! ¿Qué tipo de Seiya y de Sun son estos, chat? ¿No? Lo acepto. Perdón. Mejor discúlmate con ellos. Lo lamento, Alon. ¿Ya estás feliz? Oye, gran presentación del NEPA 2.0, ¿no? ¡Bien! ¡Aquí los espero! ¡Ya ven! ¿Pero quién es él? Él también vive en el orfanato. ¡Y tenemos sangre! ¡TENEMOS SANGRE! Dios, esto me... Ya, me está motivando, ¿eh? Me está motivando, ¿eh? Los guerreros del Zodíaco. El lienzo perdido. Capítulo 1. La promesa. ¿Qué? ¡Madre mía! Cuando haga los clips del opening. ¡Bú! ¡Bú! Eres la persona de quien he escuchado hablar. ¿Má? Parece como si esa pintura estuviera a punto de cobrar vida. ¿Quién eres tú? Permíteme presentártelo. Él es el sacerdote que vive en la Catedral del Bosque. ¡Maestro! Él está interesado en tus pinturas y vino hasta aquí solo para poder apreciarlas. ¿La Catedral del Bosque? Nunca lo había visto. A pesar de que... Siempre voy ahí. Eres tú el que siempre visita mi Catedral, ¿verdad? Sí. Quiero saber por qué lo haces. ¿Acaso te gusta la pintura que está en el sótano de nuestra Catedral? Sí, claro. Aunque yo ya sé que no puedo entrar a verla. La verdad, siempre me niegan la entrada. Al momento de ver esa pintura mística, cualquier pecador... Chabale, no lleguéis absolutamente nada de la temporada. Y lloraría profundamente. Desde el fondo de su corazón. Admirar esa pintura se ha convertido en uno de mis más grandes sueños. ¿Crees que un pecador lloraría? ¿Eh? Esa luz. Alon, ¿y en este cuadro? ¿Por qué razón los ojos del hermoso ángel aún no están pintados? ¡Ah! ¡Eso es! Porque aún no consigo el color exacto. Rojo. Busco un color rojo profundo, parecido al del ocaso. Ya he intentado con muchos tonos, pero ninguno es. Eso es porque los colores humanos son muy limitados. ¿Eh? El color que percibe el ojo humano es una simple ilusión causada por la luz. Lo que quiero decir es que son falsos. Ninguno de esos colores es real. ¿Entonces hay colores falsos y también colores verdaderos? Veo que entiendes. Los colores falsos son incapaces de volver insensibles a casi todas las personas. ¿El RGB? Alon, si en verdad estás en busca de un color verdadero, vea la montaña que está al norte. En ese lugar crece una flor que, dicen, nació de la sangre del ala de un ángel. Esa flor posee el color rojo de la tierra. El verdadero color rojo. Claro, aquí si me hago predicciones, la gente no me va a creer. Aunque sea de verdad que no me acuerde, la gente va a decir, sí, claro, seguro que no te acuerdas. Aunque sea real que no me acuerdo. Porque un color rojo podría ser el pétalo de una rosa de afrodita. Así, como el que no crea la cosa, ¿sabes? Pero si eso luego pasara, la gente va a decir, claro, pero es porque te acuerdas. Cuando literalmente no me acuerdo de una putísima mierda, pero bueno. ¿Un verdadero color rojo? No me jodas que va a pasar lo que acabo de decir. No, 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 no. Que hay pétalos de rosa. No me puto jodas que de verdad va a ser eso, eh. No, no me digas que va a ser eso. Que lo he dicho totalmente. Ah, vale, no es, no es. No es. Bueno, hay rosa, pero no es eso, tío. ¿Te vas ya, albarico? Es como el paraíso que narra la mitología griega, que descansa al borde del río Leté. Allí en donde solamente los dioses pueden entrar, los campos celicios. Quizás este podrá ser el verdadero color rojo del que hablaba el sacerdote. Pero es totalmente diferente del que yo quiero. Grande albarito, tú también, tío. Bien, Cora. Ya que estamos en este lugar, aprovecharé la ocasión para pintar un paisaje tan hermoso. El sacerdote dijo que los colores son ilusiones. Yo voy a demostrarle todo lo contrario. Porque a mí me gustan mucho. Incluso el rojo. Tiene diferentes tonos. Rojo vivo. Rojo suave. Rojo brillante. ¿No te parece fabuloso que un solo color se transforme en muchos otros solamente con la luz? Es cierto. Todos los seres en este mundo y todos sus colores, la verdad, me gustan mucho. Pero de todos los colores, mi preferido es... ¿Cuál? ¿Qué fue eso? El amarillo. ¿Qué es lo que está pasando, amigos? Tú podrías poseer todos los colores de este mundo si quisieras. ¿Sabías que si mezclas todos los colores que produce la luz, obtendrás una inmensa oscuridad? Yo me llamo Pandora. ¿Oy Pandora? Bueno, 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 bueno. Cálmate, Pandora. ¿Por qué? Cálmate, Pandora. Mamacita Pandora a partir de hoy, ¿eh? Veo que no puedes odiar, ¿verdad? ¡Oh! La mordió. O sea, pero, pero le ha mord... ¿Qué lo he estado buscando desde hace tiempo? ¿Pero le ha mordió? ¿O, o, o, o le ha... No entiendo. ¿Qué dijiste? Le mordió, ¿o, o no? Necesita un cuerpo humano para resurgir en este mundo. ¿Y sabes qué tienes? Tienes el cuerpo con el alma más pura que existe en toda la Tierra. El nacimiento del villano, chavales. Te he estado esperando, mi querido señor Hades. Todo nacimiento de villano viene a través de una tóxica. Esto es la vida misma, chicos. Esto, la vida misma. Es así. ¿Qué fue eso? ¿Qué? Fue demasiado tonto. Ustedes son espectros del inframundo, ¿verdad? En ese caso, hay algo que en este momento me encantaría preguntarles. ¡Cierra la boca! ¡Acabaremos con él! Lleva una armadura... ¡Libra! Pero... Ah, pero espérate. ¿Es Doco? ¿Es Doco siendo joven? ¡No! Esa armadura es de Taino. Lo que... ¡Bua! Lo que hace tener el lore. ¡Tienes dracones supremos de rosa! ¡Hostias! ¡Claro, claro, claro! Uno de los más poderosos entre todos los caballeros de Atena. ¡Claro, ahora sí! ¿Por qué? Para derrotar a Hades, por supuesto. ¡Dios! El hecho de que ustedes anden por aquí significa que sin duda alguna Hades ya se encuentra de vuelta. ¿Dónde está tu rey? ¡Pu! ¡Ho! ¡Ho! ¡No te lo diré! Esta temporada ocurre en el pasado. Ahora que ha encontrado a su sucesor, ustedes los mediocres caballeros de Atena no podrán encontrarlo nunca. No hasta que llegue el momento. ¡Boss! El fuerte kusmo de Hades que sentí hace algunos días se ha vuelto cada vez más débil. Es como si el propio Hades se hubiese convertido en un ser humano común y corriente. Tengo que darme prisa. ¡243! Vale, yo sal. Vale, 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 vale. ¡Qué bueno que ya despertaste, Alon! ¡Qué gusto! ¿Qué pasa, Raúl? ¿Dónde...? ¿Dónde? Estamos en casa, por supuesto, Alon. Sí, claro. Es que te encontré desmayado de camino a la montaña. ¿Dijiste camino a la montaña? ¿Sí? ¡Luis! Yo me voy a reír más que tú. Yo me voy a reír más que tú. Yo me voy a reír más que tú, Luis. Que presidió que estabas en peligro y fue entonces cuando se le ocurrió ir a buscarte a la montaña. Y tuvo mucha suerte en encontrarte. Yo también me asusté. ¿Entonces tú sentiste esa presencia? Quizás sea algo que heredé, pero... Sí puedo sentir algo aquí dentro. Como si dentro de mi cuerpo existiese un universo. ¿Universo? ¿Un cosmos? Sí. ¿Te le das? Más lo siento, más fuerte se hace dentro de mí. Es una gran fuerza. Siento algo maravilloso. Un poder gigante que nace de mí. Tenma. ¿Otra vez tus cosas raras? Bueno, en ese caso... Tranquilo. No, no te esfuerces tanto. Mira eso. ¿Se te cayó? ¡No lo toques, Tenma! Bueno, tranquilo. Es... Nada. Calma, calma. Yo... Entiendo bien esa sensación que dices. Oye, Tenma. Dime. ¿Tú puedes sentir lo que hay dentro de mí? Tenma, ¡alón! ¿Pero qué les pasa a ustedes dos? ¿El anillo único? Se ven muy pálidas. Es que es terrible. El río de la montaña se desbordó y se dirige hacia acá. ¿Ah? ¿Entonces? ¿Las personas de la ciudad cerraron las puertas? ¿Para salvarse solo a sí mismas? ¡Maldición! ¿Pero en qué diablos es en lo que están pensando esas personas? Tenma, permite que yo vaya. ¡No puedo permitírtelo, Alón! ¡En tu condición, no! Estoy bien. Nada más iré a pedirles que abran las puertas nuevamente. Lo lograré, Tenma. Te podría apostar que toda la gente que vive en esta ciudad no tiene mal corazón. ¡Otra vez tus tonterías! ¡Eres un tonto, Alón! No te preocupes por nada, pequeñita. Se llama Alón en plan solitario, ¿no? En inglés. ¿O solo? Solo iré a dar un paseo. ¿Un paseo? ¿Qué estás planeando? Solo quiero ir al río. Oye, tú solo no. Lo prometimos. Seríamos ella, tú y yo. ¿Sella o ella? Ella. Vale, sí. Seríamos ella. Los protegeré a todos, no importa cómo. Somos una familia. Y también, amigos. Tenma, pobre. ¿Qué estará planeando? ¿Y qué pasará con nosotros? Estaremos bien. Tenma es algo impulsivo, pero él siempre es sincero. Es gentil y nunca rompe sus promesas. Confío en él. Además, le creo. Buah, qué hypeado que estoy, tío. Qué hypeado que estoy, de verdad. Madre mía, tío. Con lo que se viene en el canal. Con todo el tema del próximo anime. ¿Y estas rocas detienen al río? ¿Qué podré hacer yo solo? ¿Cómo podré salvar a todos? ¿Qué hago? ¡Malditas rocas! ¡Por la cara! Tengo. Tengo que hacer algo. Yo prometí que los protegería. ¿Y por qué tienes sangre en la frente? Hostia, qué momentardo más guapo. La sangre da un toque brutal, eh. No me rendiré. No importa lo que suceda. Ni tampoco lo que pase conmigo. Oh, la... Me rompí la mano. Sin embargo, no me importa nada. Esa es. Nada, el tema de la sangre es la clave, chicos. Puntísimo a favor para de los campas, la verdad. ¡Imposible! ¡Es un niño! ¿Untenta derribar esas rocas? Y lo va a ver Dogu. ¡Qué tontería! Aunque lo lograra, moriría aplastado. ¡Oye! ¿Qué pretendes? Tenma. 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 ¿Los escucho? A las chicas y a Alon. Ellos están rezando por mí. ¡El cosmos! Lo sé. Puedo sentir su fuerza. Y el universo que hay dentro de mí lo dice. Pero entonces Dogu va a flipar. Tú puedes. Estoy seguro de eso. Tú podrás. Tú podrás. Tú podrás salvarlos a todos. Tenma. 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 ¡Dio! ¡Parece el dragón ascendente! ¿Qué? No puede ser. Ese niño pudo destruir la pared de piedra. La energía que envolvió su cuerpo por un instante fue su cosmos. Sin duda. Increíble. ¡Qué valiente! Venga, Oco, sálvalo. ¡Sálvalo, Oco! ¡Sálvalo! ¡Oye, resiste! ¡Ya hiciste lo más difícil! ¡Qué pasada, tío! Las chicas. Es cierto, chicos, y tengo que decirlo, que el puntazo de la sangre a lo anime noventero es un puntazo brutal. Así que si queremos comparar, como mucha gente, como mucho estamos comparando, siempre comparando desde el respeto, por lo menos nosotros, luego hay gente que no, pero si tenemos que comparar, por ejemplo, con Omega, aunque a mí me fascinó Omega, tengo que decir que si Omega hubiera tenido sangre así realista, hubiera sido increíble, cosa que no tuvo. Mi amigo Alon, están a salvo. Prometí que pasara lo que pasara, yo los salvaría a todos. Ahora tranquilízate, el río volvió a su cauce natural. ¡Tú lo salvaste! ¡Lo logré! ¿Quién es este niño? Oye, dime algo. ¿Te gustaría usar esa fuerza y valentía para ayudar a otras personas? Esto es para proteger la paz y la justicia. ¿A ti te gustaría llegar a ser un caballero de Atena? Oye, Tenma, ya no te muevas. Eso es imposible. Y se lo ofrece por la cara, ¿no? Porque quizás sea la última vez que pueda pintarte. No te preocupes. Volveré pronto, como un caballero de Atena. Pero no le he explicado lo que es ser un caballero de Atena muy bien. Ya acabé. Es que yo quería pintar el rojo de tus ojos, pero no puedo. Perdonar que esté parando, pero es que de verdad que es que me interesa mucho entender, sobre todo en los primeros capítulos. Doko obviamente lo reclutó. Y ya hemos visto como es Tenma, ¿no? ¿Cómo se llama? Ha aceptado ser caballero por la cara. Ok, hasta ahí todo bien. Pero no le ha explicado nada, absolutamente nada, de qué va el tema de ser caballero. ¿Te vienes conmigo y eres caballero de Atena? Así, me apunto, en plan, o sea, tendría que ser un poquito en plan, ¿qué es eso? Coméntame que es un poquito, ¿no? Coméntame que es un poquito eso. ¿Son rojos? Oye, yo no soy ningún conejo. No es eso. Es que cuando la luz del sol o la de una fogata iluminan tus ojos castaños, brillan distinto. Brillan con mucha fuerza. Pero, por ahora no puedo recrear ese color. Cuando seas un caballero y regreses, continuaré la pintura. Juro que seré el mejor pintor del mundo cuando vuelvas. Por eso... ¡Ya! Es una promesa. Besito. ¡Vámonos, Doco! ¿Pudieron terminar la pintura, Tenma? No, pero la terminaremos después. ¿Ah? ¿Está pasando algo? Ah, no. Nada, perdón. Lo que pasa es que tus ojos llamaron mi atención. Llegó el momento, Tenma. Vamos al santuario. ¡Por favor, no olvides la promesa! ¿Sí, Alon? Tenma, seremos amigos. Para toda la vida, ¿verdad? Amigos de por vida. Han pasado 243 años desde la última vez. Y me parece que finalmente, el día del renacimiento de Hades está por llegar. Es verdad. Únicamente esperaremos a que despierte completamente. ¿Cómo se llama la waifu? Toda la vida que habita en la Tierra perecerá. Y el planeta será dominado por el rey Hades, quien se proclamará como rey del inframundo. ¡Pandora! Y, gente, final del primer capítulo de De Los Cambas.